hola qué tal amigos de sammy blog gracias por estar una vez más en un nuevo vídeo aquí en el canal de sammy blog en el día de hoy vamos a estar hablando no vamos a estar hablando vamos a estar enseñándole cómo es el idioma o cómo es las palabras que se utilizan aquí en nuestra isla de puerto rico o sea las que utilizamos aquí en nuestra edición que tenemos en nuestro diccionario y vamos a traerse la en el día de hoy así que no te vayas que comenzamos ahora con este nuevo vídeo y comenzamos rápidamente con este vídeo un vídeo que estamos aquí creando para todos ustedes no olvides suscribirte darle like comentar compartir en todas las redes para que te enteres de más vídeo que traemos aquí al canal de sammy blog y la primera palabra la primera palabra que utilizamos aquí en el diccionario de puertos de los nosotros los puertorriqueños es así que al au que significa acicalao acicalao es cuando estamos así miren cuando estamos recortadito esté bien o bien vestido estamos acicalao y esa palabra lo utilizamos cuando estamos en quizás vamos por una fiesta si decimos oye yo tengo que ir para esa fiesta pero bien acicalao pues eso es lo que estamos queriendo decir estar bien recortado estar bien vestido vamos a estar bien acicalao la segunda palabra mi gente la segunda palabra que utilizamos aquí en nuestra de nuestro diccionario aquí en puerto rico nosotros los puertorriqueños es estás adobado así como la escucha estás adobado y cuando decimos así no estamos refiriendo a una persona que está bien bañada en sudor cuando está quizá está trabajando quizá está corriendo te van a decir está bien adobado porque porque tiene está bañado en sudor y el olor que le sale no es nada agradable bien vigente la tercera palabra que vamos a que tenemos en el diccionario aquí de nosotros los puertorriqueños es estás adorado adorado si quizá usted escucha esta palabra dice que el rayo dijo este adorado significa una persona que está bien haciendo las cosas como de trabajo o las cosas que tiene que hacer en su hogar o en cualquier otra parte la está haciendo bien rápida eso es una forma de decir que está haciendo las cosas rápidas pues nosotros decimos estás adorado cuarta palabra mi gente cuarta palabra del diccionario aquí de nosotros los puertorriqueños es nada más y nada menos ajumau escuchó bien ajumau si cuando decimos estás ajumau es para decir que esta persona está borracha está que ya no puede más nada está gateando está arrastrándose por las cunetas eso es estar ajumau aquí en puerto rico quinta palabra vigente quinta palabra quinta palabra y es nada más y nada menos que al garete siguiente al garete no es el grupo este que canta es una palabra que utilizamos que tenemos aquí en el diccionario puertorriqueño al garete es nada más y nada menos aquella persona que va hace las cosas sin pensar es una persona que está totalmente al garete o que va guiando a lo loco y todo eso este es una persona que va al garete alguien que está haciendo las cosas sin pensarlo sexta palabra mi gente sexta palabra es nada más y nada menos que alicate si quizá usted piensa alicate por alicate no es esta herramienta que utilizamos para apretar pues si también aquí en puerto rico le decimos alicate pero alicate también nos referimos a las personas que hace todo lo que el jefe le ordene o sea también le decimos aquí lambón o sea tiene diferentes palabras para decir lambón o alicate alicate o lambón lambón o alicate séptima palabra vigente séptima palabra séptima palabra y es nada más y nada menos que quizá usted lo conoce como un color pero nosotros decimos amarillo amarillo un color sí pero también lo estamos refiriendo a plátanos plátanos esto es una comida que utilizamos mucho está la competencia entre el mango y de santo domingo y el mofongo de acá de puerto rico pero amarillo aquí le decimos al plátano en puerto rico le decimos amarillo dame un arroz con con habichuela de pollo y amarillo ese es el plátano octava palabra mi gente octava palabra escuchó bien octava palabra y es nada más y nada menos que amotetau escuchó bien la palabra amotetau cuando usted escucha una a un puertorriqueño decir tú estás amotetau mira que ella está amotetau sabe que es una persona que no tiene ganas de hacer nada una persona que está desmotivada que está que no puede más nada que no quiere hacer nada eso es una persona que está amotetada novena palabra mi gente novena palabra y es nada más y nada menos que 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 arrancau si cuando usted escucha un puertorriqueño decir estoy arrancau está diciendo nada más y nada menos estoy pelado es a mí me dejaste igual o sea no tengo dinero es lo que queremos decir estamos pelado estamos arrancau quiere decir no tenemos dinero estamos como dice santo domingo estamos en la olla aquí en puerto rico decimos estamos arrancau o estamos pelado eso quiere decir no tenemos dinero y llegamos a la número 10 miente la número 10 la palabra número 10 y es cuando decimos cuando decimos ave maría quizás para el católico es un decir algo de la religión pero aquí en puerto rico cuando decimos ave maría estamos expresando una sorpresa que nos dicen nos dicen menos te voy a contar algo y cuando terminan de contacto lo decimos ave maría o algo que tú puedes pensar que era algo grande pero no era tan grande era no era tan impresionante estás aquí en puerto rico cuando escucha ave maría bien amigos así hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte darle like compartirlo con toda tu familia con todos tus seres queridos con la vecina con el vecino con ver el ya mandas al autor que usted quiera pero suscríbete y activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un vídeo nuevo si quiere la segunda parte de el diccionario de los puertorriqueños por usted me lo de aquí en los comentarios para hacerle la parte 2 de esto de las palabras puertorriqueñas que están en el diccionario de los puertorriqueños así que no olvides suscribirte darle like comentar y compartirlo nos vemos y nos escuchamos en el próximo vídeo chao